¡Súbe la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina! ¡Vamos! Anolita Rodríguez, calificación, adelante por favor. Buenas noches al trío, especialmente a la corógrafa, Noelia, ¿cómo estamos? Quiero que me permitas un minuto aquí, que quiero decir algo, por favor, no quiero que me interrumpan, pueden hablar todo lo que quieran después de que digan lo que tenga que decir. Hice una denuncia hoy en la Comisaría Sexta Metropolitana por atropello a domicilio. La gente que fue, tanto a mi empresa, a mi academia, como a mi casa, a mi domicilio, se identificó nombrando a Calderini. Temo, más que nada, uno, la integridad de mis alumnos, porque había niños muy pequeños. Dos, los profesionales que trabajan dentro de mi empresa o en mi casa, también las empleadas que trabajan conmigo. Y por la mía también, en tercer lugar. Tanto fue a atropello a domicilio, como a mi empresa, ambas cosas. Yo creo que esto ya salió del show, no me gusta traer estas cosas aquí, pero ya que se salió del show, porque mi casa y mi empresa son sagradas. Todo lo que vengamos a hacer aquí para divertirnos y que la gente se ría, de mi parte al menos siempre trato de hacer en forma de show, cantar, actuar, bailar, hacer de DJ, ser ventriloca. Creo que hay que diferenciar la ficción de la realidad. Esto toca a mi realidad. Tengo una familia, mantengo a mi familia con ese trabajo específicamente. Ustedes saben que uno puede ser artista un tiempo, pero esta profesión que yo tengo de profesora, de bailarina y mis empresas son las que me mantienen toda la vida. Aquí uno puede estar temporalmente. Bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Tengo todas las pruebas, evidencias, de hecho ya las presenté. Tengo todo el circuito cerrado, toda la filmación, más fotos que presentamos hoy en la comisaría. Y de mi parte, para cualquier agresión o cualquier falta de respeto o cualquier cosa que de esa persona venga hacia mí, yo no voy a responder. Yo creo que la gente ya sabe cuántos años tengo, cuántos títulos. Estoy cansada de mostrar todos los títulos, mi cédula. Me parece simpático y jocoso, pero ya pasó a otro nivel y realmente me niego a partir de hoy a contestar cualquier agresión de esta persona. Él es un hombre, yo soy una mujer y merezco respeto. Nada más. Bueno, hacemos un punto y aparte, si después quieres responder, como nombraste a Calderini, si después quieres responder, que lo hagan en el momento de su devolución. Devolución. Bueno, vamos a la pareja, por favor, Norita, dale. Empezando de que este ritmo da tanto para hacer acting, show, actuación. Saluda al público, por supuesto, ustedes saben. Hay dos grupos, hay dos grupos que amo, las románticas y el grupo de Fer. Quiero que se enfrenten un día y ver ese griterío y ese bullicio, porque esa alegría es la que tenemos que transmitir en las casas. A mí esta pareja me divierte, me entretiene, tiene mucho que mostrar en todo sentido, en teatro, en canto, en baile. Si tuviste varios problemitas, Patilú, con tu calzado, hay un desnivel en el piso, un declive, que realmente lo culpo a eso. Y lo único que pediría, Noelia, es que ensaye con el zapato que va a bailar, porque realmente a veces de tanto hacer punta, los tobillos generalmente de las bailarinas son como que más débiles y solemos torcernos mucho el pie. Solamente eso no hay para tener en cuenta. Que use su calzado no importa, pero que practique con lo que va a bailar. A mí me re divierte, a mí me gusta esta pareja. Mi nota neta. Nueve, por favor, muchas gracias. Vamos adelante, señora Gauto, por favor, Milo. Bienvenidos al show. Bueno, la actuación evidentemente no es para todos, así es que no se sientan mal. Te digo con mucha sinceridad, Patilú me pareces excelente como bailarina, pero no intentes actuar porque es espantoso realmente. Bueno, la coreografía me encantó, sobre todo porque la música es horrible. Y siempre digo, y digo, no, no lo van a lograr porque, ¿verdad?, es muy fea. Sin embargo, pudieron destacarla con una buena coreo, con un buen baile. El acting se ilustió muchísimo y la música durante la previa y el entretenimiento era un lamento extremo, ¿verdad? Casi corrí hacia vos, Fer, para saber si qué te pasaba y he decidido qué era la música. Así es que, aparte, una música con una letra tan emo, ¿verdad? Es muy emocional, pero para abajo. Yo quiero un entretenimiento para arriba. Up, up, up. Menos mal que ayudó la música de la coreo que era arriba, ¿verdad? Fea, pero arriba al fin. Así es que, 8. 8 de mil, va a total de 17, perdón, 16, 17 puntos hasta ahora. Corregime si por ahí 17, carajo. Hoy te veo muy lento, no sé qué te pasa. Tenés como un par de neuronas dormidas hoy. ¿Dormiste mucho o no? Bueno, vamos, tío Moreno, voto secreto, por favor. Ya lo sé, señor. Buenas noches a los tres. Saludar a Noelia y felicitarla por la coreografía realmente preciosa. A Pati Luque, ¿qué se le puede decir realmente? Es una chica que baila muy bien. Yo paso por alto lo de la cuestión de actuación, no tiene nada que ver. Y felicitarlo a él, a Fer, porque realmente escucharlo cantar y superar a lo original creo que es muy difícil. Felicitaciones. A mí me gustó mucho lo que ustedes hicieron. Un trío muy bien compenetrado se ve en el escenario. Y bueno, sigan así. ¿Usted sabe que Pati Luque está de novia o no? No. ¿Con quién? ¿Cómo? Por favor, tío. ¿Con quién? Con Saulo, logró ser Saulo. Con Saulo, claro que conozco a Saulo. Ahí está Saulo. Saulo, Saulo. Ahí está Saulo, vino a ver a la novia, Pati Luque. ¿A dónde está Saulo? Ahí vino Saulo, ahí está, vino a ver a la novia. Corrió. Sí. Se fue. Ahí está Saulo, está saludando, andando ahí está, mira, vino a ver a la novia, tío. Pero qué bueno que esté de novia. Esta chica se merece un tipo divino y espero que Saulo se comporte y se porte con ella. Perdón, ¿por qué hablo del merecimiento? No, yo no lo desmerezco. ¿Qué quiso decir? De ninguna manera. Ella se merece a un tipo divino. Se merece un tipo divino. Ojalá que con Saulo desde la época. Y ojalá que él esté a la altura de ella. Yo no lo conozco a él. A ella la conozco a través de su trayectoria artística. Una mujer encantadora, preciosa, una excelente profesional, una gran bailarina. Entonces, ¿a dónde está Saulo? Que quiero verle la cara. ¿En nuestro Saulo de toda la vida o no? Por supuesto, ahí está, tío, mirá a los Saulos. ¿Sabés lo que me pasó a mí? Dijo Saulo y yo pensé que era Derlis. Porque Saulo Derlis, ¿entendés? No, Saulo lo conozco. Claro que sí. Y que se apronte. Bueno, calificación secreta, tío. Por favor. Ah, perdón, acá está. Está la cribana ahí atrás, ¿eh? Impresionante. Vamos ahora con Lili Álvarez. Adelante, Lili, por favor. Patti Lufer, Noelia. Felicidades, Noelia. Super la coro. Patti Lu, te pregunto. Esos, lo de sus zapatos, ¿no era parte de la coro, del acting, todo? Sí, porque me parecí cuando caí. Sí, 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 sí. O sea que me caía. Sí, señor. Por supuesto. Por lo de los zapatos, felicitarlo por las botas. Botas de A.B. Cruz tiene. Ese hijo es su madre. Muera también. De dónde la sacó, quiero saber. Después le va a revalar, dicen. Después del baile. Gracias. Me encantó. Buen desplazamiento, acting, buen ritmo. Y esta pareja derrocha simpatía. Nueve de Lilian, perfecto. Vamos, 26 más el secreto del tío Moreno. Adelante, señor Calderini, por favor. Buenas noches, participantes. Buenas noches, participantes. Pero así como la señora habló, quiero que me dé, pero lo mío va a ser cortito nomás, Quique. A todo el país le quiero hablar. Yo hace tiempo judicialmente le accioné a la señora y creo que se tiene que hacer una intimación. Y creo que, no sé lo que están haciendo los abogados, tengo un fe de abogados realmente que me están asesorando bien. Creo que se fueron a intimarla a ella. Pero el que nada debe, nada teme. Yo creo que es así. Ella no le recibió a la abogada. Justamente me da vergüenza que hoy justamente está acá presente la señora Dí González, que es abogada, que es mi profesora de la escuela de danza, que justamente ella estaba diciendo que mi escuela está reconocida por el nombre de ella. Ella es la profesora que bailamos juntos en la tesis de ella donde ella se aplazó. Ella es testigo, allá está Dí González, primera bailarina del municipal en ese entonces. Y es como que me da vergüenza que tiene que prestarse a este juego donde ella dice que venimos a divertirnos. Yo vengo a divertirme también acá, pero nunca le falto el respeto ni le voy a mentir al público. Yo todo lo que dije acá afirmo, hasta mi muerte voy a afirmar porque es, no voy a jugar con la mentira, ni con los alumnos. Jamás me metí con su empresa, sí con lo que ella miente, que está reconocida por el ministerio y que se aplazó en una tesis que creo que a todos nos pasa. Yo en la facultad también me aplacé, no tiene nada de malo, pero no voy a permitir eso y yo le accioné a esta señora judicialmente hace tiempo. Es lo único que tengo que decir y seguiré en el juego, vine acá para divertirme y tengo que decirle a la gente que eso es mi función, amo esta vida, mañana va a ser años que murió mi madre y tengo que disfrutar, seguir adelante, no voy a jugar con esto ni con nadie, nunca le falté respeto como ella dijo a la señora, a las criaturas, eso a mí me duele, pero tengo que ser sincero y sigamos esta fiesta que hay, para eso estoy aquí. Bueno, vamos Luis, por favor, vamos a calificar a la pared. Esta es la Patilu que ya hace dos ritmos que no estoy viendo, a mí me gusta así, yo sinceramente miré y creí que te caíste, para mí fuiste buena actriz esa parte, muy bueno lo que están haciendo. La coreografía un poco sencilla para mi gusto, pero todo en su lugar, pero muy buen trabajo. Lié. Los静anos. Los anteriores por la madre. No, no lo esperamos. ¿Gua? Buenas personas. Su eager على la teñita. Buenaseldas a uno de ustedes. Fui en Fui en Fui en el momento. Double cuas sientes.